Nosotros hasta el final vamos a pelear, sabíamos que la gente está con nosotros y nosotros pelearemos hasta el final. Miquel, una victoria importantísima, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la necesitábamos ante un rival directo y bueno, nos viene muy bien también para no descolgarnos y para ese punto de ánimo también, ¿no? Era un matchball, si hoy no se ganaba se ponía muy complicado todo, ¿no? Sí, sí que es verdad, quedando partidos, pues bueno, es verdad que era un partido vital también para nosotros y bueno, lo hemos sacado adelante y que era lo importante, ¿no? ¿Tenías ganas de ganar en casa en el Molinón? Sí, por supuesto, la verdad es que estábamos haciendo buenos partidos, la gente, bueno, ya vemos que está el campo lleno siempre, como está con nosotros y teníamos ganas de dar una alegría también a la afición y bueno, por fin ha llegado, ¿no? Hemos de ganar en casa, la afición lo merecía, el equipo lo merecía y al final yo creo que hemos hecho un buen trabajo y merecimos los tres puntos. ¿Esa asistencia con la izquierda? Pues bueno, la verdad que no es mi pierna, mi mejor pierna, pero bueno, tuve que salir por ese perfil y como había mucha gente en la área había que ponerla ahí y me salió muy bien y me alegro mucho por va bien porque bueno, la verdad que venía trabajando muy bien y se mereció el gol. Un punto de inflexión ahora, ¿no? 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 Un punto de inflexión, tres puntos, no saca del fondo a la asignación, pero sí que da mucho moral, siempre se dice eso, pero es verdad, ¿no? Sí, no, yo creo que los últimos partidos el equipo está trabajando bien, quizá no hemos tenido el acierto o la suerte para habernos llevado los tres puntos, pero la verdad que las sensaciones del equipo son bastante buenas, el equipo está trabajando bien, está creando ocasiones, así que tarde o temprano iban a venir los puntos. ¿Cómo hoy, goles y muchas oportunidades? Sí, en casa últimamente veníamos generando muchas ocasiones, sobre todo más que el rival y la verdad que por fin merecíamos los tres puntos y hoy por fin los hemos logrado. Gracias. De nada. El equipo, bueno, general, pero el tuyo especialmente, yo creo, ¿no? Ha sido, yo creo, el mejor jugador del Sporting hoy, sin desmerceder a tus compañeros. Bueno, muchas gracias, sí, un jugador que vengo a sumar, hoy hemos sumado todo, no me doy ni porque soy un mejor ni nada, aquí hay que sumar todo, que el objetivo es llegar a la última jornada o salvados o salvarse en la última. Yo creo que el equipo ha respondido muy bien, a pesar de haber decidido ese palo del 0-1, el equipo ha seguido creyendo y al final yo creo que una victoria es muy merecida. ¿Estabas un poco cansado al final, es una parte quizá? Bueno, estaba cansado, pero el míster decía que me quedara, que quería que me tirara al cuarto, pero bueno, el penalti era para Trole, sé que lo ha pasado mal y que lo tire a ese buen compañero. ¿Qué te dijo Trole para que no lo tireas tú, porque el público canta tu nombre? Sí, no me ha dicho nada, yo sé por lo que ha pasado, pero hay que cederlo y ya está. Y a mí no me importa meter un gol, que lo meta él, que es el delantero y le va a ayudar para venirse arriba, que no está pasando mal en estos momentos. Imagino que te quedas con la despedida del Molinón en el cambio, ¿no? Sí, me quedo con la despedida, me quedo con los tres puntos, que ha sido muy bonito el recibimiento, pero hay que seguir así y más recibimientos así. ¿Estás en tu mejor momento de la temporada, yo creo, no? Sí, estoy en mi mejor momento, pero me estoy preparando para, sé que voy a estar mejor incluso y me estoy preparando para terminar muy bien.